Estamos caminando por la B2401 Intentaremos llegar al push de la coba, que se ve ahí arriba Vemos un pequeño sedero, el push de la coba lo vemos ahí arriba Pues nos faltan dos kilómetros y medio para llegar al push de la coba Que ya lo vemos ahí arriba Supongo que serán unos 45 minutos aproximadamente Las pistas empeñadas Bueno, suelta pero se camina bastante bien No hay problema, de momento De frente se ve un bosque bastante espeso, de pino blanco Y por aquí se ve una planta bajita Piedra muy destrozada Canto puro El camino se abre en dos, pero vamos a coger el de la izquierda Y vamos a subir para arriba Vamos a pasar unas cadenas Pues esta piedra suelta para abajo va a ser jodideta Va a ser jodideta Vamos subiendo por la pista Y ahí se ve el castillo de Mummel Miramos un poco la vista Y a otra banda vemos el push de la coba Mucho romero por aquí Mucho romero por los bordes Piedra suelta Precaución Esto a la bajada tiene que ser un poco putadón Pero lo llevaremos Bueno, tenemos ahí Precación Mummel Atalaya Bueno, seguimos Camino a la pendiente Y el push de la coba A la derecha Seguimos subiendo Nos volta un kilómetro y medio aproximadamente Empieza a ponerse el sol Ahí tenemos A ver si nos sigue visitando La cima La verdad es que pienso que no Es un camino apto para todo el mundo No sé yo si gente mayor Y niños Este camino de pie tan suelto Lo llevaría al line Pensárselo un poco Antes de venir con niños Bueno, nos quedamos con una pista Izquierda y derecha Cogemos la pista de la derecha Ya vemos que la repechada hacia arriba va a ser fuerte Nos faltan hacer subir hasta la punta Seguir camino Hasta llegar a la otra punta A la cima A la del push de la coba Hacemos repechada para abajo Y ahora toca repechada para arriba Bueno, ya tenemos el push de la coba Más cerca Un poco Tenemos camino a la izquierda Y camino de frente Que es el camino de frente El que vamos a seguir Con una subida bastante pronunciada Tenemos que la generalidad De por lado la zona También Porque aquí hace años ya hubo Algunos incendios Que quedan todas las masas Estadas por diego Y bueno Que repoblen la zona montañosa Siempre es bueno Y siempre es bueno Que es bueno para todos Árboles Oxígeno Bueno, claro La subida es bastante pronunciada El sol Está empezando a salir Parece que es el día Que está mejorando Bueno, aquí aunque que tenga frío El calor Que muestra el calor Enseguida Porque son subidas bastante pronunciadas Y la roca está bastante suelta Y esto no para que sea igual Ya loco de que Pura roca suelta Pura roca suelta Cuidado, precaución Bueno Pues tenemos el bus de la cova Cada vez más cerca Cada vez más cerca Estamos en Pues está claro Seguimos el sendero Hasta arriba Donde ya encontraremos El bus de la cova Pues apunto a dar la cima En el bus de la cova Pues hemos llegado A la cima del bus de la cova Son 672 metros Sobre el nivel del mar Es bota de las cimas Que pertenece a los incins Y bueno Vamos a ver un poquito Lo que hay por aquí Y la verdad es un poquito Que es un viento Viento aquí abajo Y el bus de la cova Y el bus de la cova 360º Vanuánica 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 360º Hay aquí una torre La que cae La característica A esta cima Bueno Una cima más Más a la saca Que tenemos Vale la pena Ver aquí en la ciudad Porque El saque es muy duro Y el agua frío Es una gozada Poder disfrutar En las vistas Es una gozada Poder disfrutar En las vistas Callaremos un rato Disfrutaremos De las vistas Y esperamos Que os haya gustado El recorrido Además del cercano mediterráneo Podemos llegar A reconocer El serrá Y la bola Y la montaña Todo y su modesta altura Esta cima Exponde unas vistas Excepcionales Las vistas Desde lo alto Merecen la pena El esfuerzo También Volvemos En las vistas En las vistas Ahí Valtamos Por la Vista Aquí está I Aquí está Todas las vistas para tener mucho cuidado de bajar